Bueno, en este momento queremos que primero, por los sucesos de una prepaga que hicieron una flagrante discriminación, vamos a hablar con la mamá, que es una de las mamás, porque hubo otros tres casos que, bueno, en este momento no pudieron estar. La mamá es Mara Ponce. ¿Querés contar el relato de lo sucedido? Sí, buenos días. No, fue una prepaga a ofrecerme para pasarme a la mutual con mi familia y, bueno, sin decirme cuánto tenía que pagar ni darme ningún tipo de información, me dijeron que no directamente por la condición de la nena, que es síndrome de Down. Yo le explicaba que no tengo gastos para ella, que la atiendo en el Gutiérrez, que por ahí podía pasarme yo sola. Y me dijo que no porque era la mamá de la nena también. O sea que lo tomé como una discriminación, se fueron, ni siquiera explicaron cuánto podía pagar para ver si yo podía pagarlo o no. Y nada, eso, la discriminación fue lo que más me molestó. Después, bueno, sabré qué hacer. Pero bueno, fue eso, nada más. Bueno, a su vez queremos informar que desde el lunes a la noche, estuvimos como hasta las once y media de la noche, en comunicación con la regional de discapacidad de la zona norte, nos asesoramos con otros abogados, ha habido otros casos en San Nicolás, por ejemplo, no con esta misma prepaga, pero el interés es que es lo que sucede, es lo que hacen. Entonces, bueno, después a la mañana del martes, tuvimos la suerte que Sonia Chotro estaba en Capital, así que ella se dirigió a la Superintendencia de Servicios de la Salud y como es muy difícil entrar, entonces al principio los recibe una persona que es el que decide si el caso es como para que la atiendan dentro. Bueno, como esto es directamente discriminación, la recibieron a Sonia, le informaron el número de ley que protege, que regula la medicina prepaga, que es la ley 26.682 y que en el artículo 10 se especifica qué pasa con personas que tienen discapacidad permanente o que sea provisoria, porque también puede suceder que haya una discapacidad que no quede permanente en la persona. Esto está regulado, se le puede cobrar hasta tres veces y, bueno, Sonia averiguó que la prepaga está afiliada a la superintendencia, o sea, no afiliada, que está inscrita, y entonces, pero que en ningún momento se da órdenes de que no tomen personas con discapacidad. Es tremenda la discriminación, porque no pueden decir a vos sí, porque de otras compañeras de Mara, se ha, le han, las han escrito en esta prepaga, y después a ella, por síndrome de Down, hubo otra chica por autismo, otra chica que también tiene, que es Ceci, que pasó lo mismo, entonces uno tiene que pensar, no es una casualidad del promotor, es algo que tiene, es una directiva, y no pueden decir que es una directiva de la superintendencia, porque lo que sucede justamente es que la superintendencia no hace ese tipo de discriminación. Si a ella le ofrecieran un plan triplicado, por ejemplo, que sea que tenga que pagar el triple, también la superintendencia es la que tiene que acordar ese plan. Si ellos tienen capacidad económica de pagar tanto de más porque tienen una persona con discapacidad. Y convengamos que tarden o no tarden, el dinero que las personas, que las obras sociales y las prepagas invierten en discapacidad, está regulado, y se les devuelve de nación, porque hay una, se llama el plan, se llamaba Sur hace poco, ahora tuvo alguna que otra modificación, y se les devuelve el dinero, igual que a las empresas automotrices de transporte, no son ellos los que te regalan el pasaje, ellos después, hay una subvención del gobierno para que les devuelve la plata que se gana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!